Pese a que la economía del país ha tenido un crecimiento considerado este año, Honduras y Nicaragua son los países que más dejan de percibir ingresos por los incentivos tributarios a la inversión. Dejan de percibir ingresos por extensión por incentivos tributarios a la inversión. O sea, el propósito del estudio fue mostrar que las políticas de incentivos tributarios en Centroamérica no han logrado causar los beneficios que fueron ofrecidos. La mayor parte de veces cuando nos ofrecen incentivos tributarios o cuando los gobiernos y los grupos empresariales interesados promueven el otorgamiento de algún incentivo, nos dicen, mire, es que va a mejorar el empleo, va a mejorar la calidad del empleo, va a haber más gente con mejores salarios, va a haber más producción, etc. Y por supuesto, a cambio de eso, el gobierno sacrifica los ingresos tributarios. La evidencia lo que nos muestra es que a pesar de que los gobiernos han dejado de percibir esos ingresos tributarios, el impacto esperado sobre la sociedad no se ha logrado. O sea, básicamente seguimos observando mismos niveles de pobreza, incluso en algunos países incluso incrementándose, mismos niveles de desempleo, mismo nivel o a veces mayor de informalidad. Según economistas, la inversión extranjera no se atrae únicamente por los incentivos, sino que también juegan factores importantes como la seguridad jurídica, la inseguridad y la corrupción. Muestra que en realidad el factor de incentivos tributarios no es el elemento determinante en la decisión de los inversionistas extranjeros y nacionales para realizar inversión. Hay otros temas, por ejemplo, como la eficiencia de la burocracia del gobierno, por otro lado el tema de la percepción de la corrupción y en tercer lugar podemos ver también otros temas como ser la seguridad ciudadana y la seguridad judicial, principalmente el crimen y la violencia que existen, digamos, principalmente en el Triángulo Norte. Por ende, al final la conclusión es que estas políticas públicas que han otorgado estos incentivos tributarios no han tenido del todo resultados significativos en cuanto a crecimiento económico y desarrollo social. Honduras es uno de los países de la región que desde hace cuatro años no se brinda un informe concreto de lo que se deja de percibir por los incentivos y exoneraciones. Pero Honduras el último informe que tenemos es del año 2012 porque lamentablemente aquí no se tiene esa cultura por parte de la Secretaría de Finanzas o de la Administración Tributaria de medir cuánto se deja de percibir en gasto tributario o los niveles de evasión tributaria, por ejemplo. Entonces el último informe que tenemos de Honduras nos dice que para el año 2012 se habían dejado de percibir 1.6% del PIB, unos 5.600 millones de lempiras, pero fue en el 2012. Entonces lo que habrá que hacer es que la Secretaría de Finanzas debe actualizar este informe para darle a conocer realmente a la opinión pública cuánto se ha dejado de percibir. Según datos oficiales, el PIB de Honduras ha crecido en el último año en un 3.6% junto con las imágenes de Luis Zelaya para Hable Como Hable les informó Alex Cáceres.